¿Alguna vez te han atado? ¿Cuándo...? A ver, voy a dejar de llorar para hablar. Por lo menos dos veces que yo recuerde. Muy mal. O sea, es lo peor que te pongo de hacer. Es como si te agredieran. O sea, no tienes... No puedes utilizar tu cuerpo. No te puedes defender. En ese momento pueden hacer contigo lo que quieran. ¿Qué te atan? O sea, lo que son las manos, las piernas, aquí el tórax también, estás totalmente expuesto ahí y no puedes moverte. O sea, eso es peor que estar en la cárcel. O sea, es una sensación de... Además, a saber cuándo te van a liberar, ¿sabes? Porque no sabes. A mí sí, en los escenofénicos. Bueno, en los... ¿En el hospital? En el hospital, pero dentro de la calle nunca. Solo serán ambulancias y dentro del hospital. Me han atado más de una vez en contra de mi voluntad, obviamente. Me han sedado en contra de mi voluntad. Y bueno, te hacen firmar un papel, como que estás de acuerdo con ello. Pero en ese momento no estás ni para leer el papel, ni para saber lo que se están haciendo, ni nada. Se utiliza no para protegernos de nosotros mismos, se utiliza constantemente en las plantas del hospital psiquiátrico. Hay mil formas de calmar a una persona o de sostener a una persona en un momento así que no tienen que ver con atarla. Se podría evitar perfectamente con dos cosas. Formación de las personas que trabajan en urgencias o en las unidades agudos y con tiempo. Nunca me han atado, sí me han amenazado con atarme. Es algo que se hace mucho en las instituciones así como psiquiátricas, como... Si te portas mal, te podemos atar o te vamos a atar, como no hagas mucho lío porque te podemos atar. A mí no me han atado nunca, he estado ingresado dos veces y esos dos ingresos pues he estado encerrado en una habitación en la que, por lo que recuerdo, no había nada más que una cama y un servicio. No me han atado ni en la cama, ni tampoco me han atado en un hospital, ni nada.